Durante 15 años, Muhammad Ali dominó el universo del boxeo a nivel mundial, pero debido a su talento y su carisma, su influencia se extendió bastante más allá del noble arte del pugilato. Sus puntos de vista y sus extravagancias lo convirtieron en un hombre adulado y odiado por partes iguales. Muchos de los jóvenes de la actualidad no conocen quizás el significado de nombres como Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong o los mismos Julio César Chávez y Mano de Piedra Durán, pueden pasar desapercibidos para las nuevas generaciones, algo que es realmente muy triste. Sin embargo, existen nombres como los de Mike Tyson o en ese caso como el del grandísimo Muhammad Ali, que definitivamente han trascendido las barreras generacionales del tiempo y del espacio. Pero, ¿por qué? En el caso de Mike Tyson, existen muchas razones de entre las que se encuentran algunas no tan nobles, pero eso es harina de otro costal. Quien nos ocupa en el día de hoy es el boxeador estadounidense considerado por los especialistas en el mundo del box como el más completo de la historia, que nació el 17 de enero del año 1942 en Louisville, Kentucky. Hijo de Cassius, Marcellus Clay y de Odessa, o Grandi, tuvo una hermana y cuatro hermanos. Su padre pintaba carteles y señales de tránsito, mientras que su madre fue una ama de casa. La historia de Muhammad Ali, en realidad nacido bajo el nombre de Cassius Clay, es la historia de una vocación potenciada por unas extraordinarias condiciones físicas y una inusual velocidad de reflejos, tanto de piernas como de puños. A los 12 años de edad, el joven Cassius ya conocería la soledad de los cuadriláteros y fue a partir de ahí que a base de trabajo diario y constante adquirió una técnica prodigiosa característica de toda su vida. Se inició en el boxeo gracias a un oficial de policía de Louisville, cuyo nombre era Joy Marty. Resulta ser que un buen día un ladrón le arrebató la bicicleta al joven Cassius. Este furioso marchó a hacer la denuncia y le dijo al policía que buscaría al ladrón y que lo enfrentaría. El oficial, que además era entrenador de boxeo, le recomendó a Cassius que antes de involucrarse en riñas, aprendiera a boxear. Tras ganar una pelea callejera con mucha facilidad, el entrenador se convenció de que este joven era el más grande pugilista que habría nacido en el mundo. Vaya visionario, ¿verdad? De esa forma, continuó con sus entrenamientos y comenzó poco a poco con sus primeros combates amateur y de esa forma obtener sus primeras victorias. Su récord como amateur fue de 100 victorias por 5 derrotas. Su carrera profesional comenzó al conseguir la medalla de oro en las Olimpiadas de Roma en 1960 en la categoría de los semispesados. En su autobiografía, él afirma que en 1975, poco después de su regreso de los Juegos Olímpicos, arrojó su medalla de oro al río Ohio después de que a él y a un amigo se le negara usar un servicio sólo para blancos de un restaurante. Recordemos de la época lamentable en la que le tocó vivir a nuestro ídolo, en donde hombres y mujeres afrodescendientes eran marginados y discriminados a solamente usar los servicios especiales para gente negra. A pesar de que esto lo relata él mismo en su autobiografía, tiempo después declaró que aunque efectivamente se le negara el servicio en el restaurante, la medalla en realidad la perdió un año después de haberla ganado. Por esto, más tarde, recibiría otra en reemplazo durante un intermedio de baloncesto en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. Ya en sus primeras peleas como profesional, mostró una increíble rapidez de manos y de pies, esto considerando su estatura de 1 metro 88 y un peso de 85 kilogramos. Después de sólo 20 combates profesionales, venció a Sonny Liston para convertirse en el campeón mundial de su categoría. La del 25 de febrero de 1964 aún hoy es recordada como una de las jornadas más tensas vividas en la convención Hall de Miami Beach. La noche en la que el boxeador Cassius Clay arrebató en 7 rounds su cinturón al entonces campeón mundial de los pesos pesados, Sonny Liston. Soy el más grande, soy el más grande, fue la frase con la que Cassius Clay oficializara ese triunfo sobre el oso feo, como lo llamaba burlonamente a su contrincante. Se convirtió al islam en ese mismo año y adoptó el nombre de Muhammad Ali. En 1967, al ser llamado a filas, rehusó ir a combatir en la guerra de Vietnam, alegando ser musulmán y por lo tanto, objetor de conciencia, pacifista y opositor absoluto de cualquier tipo de acción o conflicto bélico. A Ali no le importó exponerse a un castigo por rehusarse a participar de la guerra. La respuesta del estado fue severa. Se le aplicó una fuerte multa, además se le retiró el título y la justicia lo condenó a 5 años de prisión. Todo esto al tiempo que la prensa oficialista le atacó duramente tachándole de un grandísimo cobarde. A pesar de la imagen prepotente y arrogante que él mismo se encargó de popularizar, más que nada a manera de marketing y sobre todo antes de cada pelea, Muhammad Ali se convirtió en un símbolo pacifista y democrático. Los jóvenes estudiantes le invitaban a hablar en la universidad y los grupos pacifistas organizaban actos para solidarizarse con él. La figura de Ali trascendió de este modo el mundo del boxeo, tanto por su reivindicación de los derechos de la comunidad negra como por su rechazo a la guerra de Vietnam. Una vez cumplida la condena, volvió al ring y recuperó su título al vencer en el año 1974 a George Foreman en un combate que se celebró en Kinshasa, República de Zaire, organizado propagandísticamente por el presidente de Mobotu para reafirmar su régimen. Con una reputación de luchador adhesivo de fuerte personalidad, su técnica fue definida como volar como una mariposa y picar como una abeja. Ali estuvo en primera plana en los medios de comunicación, retando y provocando a sus contrincantes a través de entrevistas y confrontaciones concentradas de antemano. Llegó a ser una figura del deporte reconocida a nivel mundial y se retiró como uno de los mejores campeones del boxeo. La Organización Internacional del Boxeo lo clasificó entre los 10 mejores pesos pesados de la historia. Dentro de sus tantos logros a nivel profesional como boxeador, se encuentra el del campeón olímpico del año 1960, campeón de pesos pesados 1964-1974-1978. Realizó 25 peleas por el título, de las que 22 fueron victorias y solo 3 derrotas. Fue diagnosticado de Parkinson en el año 1984, un síndrome neurológico caracterizado por temblores, rigidez de los músculos y la entitud en el habla, y de los movimientos sobre todo, que es común en actividades como el boxeo. En los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996, tuvo el honor de encender la llama olímpica en el estadio. El 4 de junio del año 2016, a los 74 años de edad, Muhammad Ali fallece en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. Sufrió durante más de 30 años la enfermedad de Parkinson y había sido hospitalizado ya varias veces a finales del 2014 y principios del 2015. Cassius Clay, o Muhammad Ali, fue, es y será un claro ejemplo de trascendencia, más allá de la técnica y de los títulos. Soy un poeta, soy un profeta, soy el resurrector, soy el salvador del mundo del boxeo. Si no fuera para mí, el juego estaría muerto. ¿Qué porcentaje de los fans que vienen a ver vos luchan, ¿qué porcentaje de los fans que vienen a ver vos luchan, qué porcentaje de los fans que vienen a ver vos, y qué porcentaje de vos crees que vienen a ver vos? Bueno, 100% vienen a ver vos, pero 99% vienen a ver vos, se ven a ver vos. ¿Porque realmente piensan? Porque ellos no dicen que hablaros mucho, pero yo tengo estos. Y ellos representan los crees que están pensando. Están representando los dynamites. Ahí está. ¿Porque me escuchó un día a día, Cassius? ¿Ainén he ugly? He's too ugly to be the world champ. The world champ should be pretty like me. Well, he told me to bet my life that you wouldn't go three rounds. Well, if you want to lose your money, then bet on Sunday. You know how I agree to am. I don't have to tell you about my strategy. I still let my claim and tell you, Bodini, come here. Bodini, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. No.